Siete años han pasado desde que se realizó el último registro para conocer cuántos niños y adolescentes viven en situación de calle en el país, por lo que no se conocen cifras actuales de casos de este tipo. Es por esto que desde ayer se está realizando un catastro a nivel nacional para conocer la realidad actual de esta situación. Se lanzó a nivel nacional un programa del Ministerio de Desarrollo Social que realiza un conteo, una especie de censo de todos los niños y niñas y adolescentes en situación de calle. Lo novedoso para la región de la Araucanía va a ser que a solicitud del Intendente Jorge Atom va a ser una especie de alianza con los 32 videcos de los municipios para poder tener una estrategia y un plan especial para la región de la Araucanía. Si bien el catastro se realizará en todo Chile, en la Araucanía solo se llevará a cabo en Temuco y Villarrica, ya que son las comunas donde más se han evidenciado casos de este tipo. Para programar esto se hizo una mesa en septiembre donde participaron actores de ONG, de carabineros, de las municipalidades, donde se hizo un prelevantamiento. El número que se levantó en ese momento fueron 35 niños aquí en la región, ya ubicados principalmente en Temuco y Villarrica. Es por esto que los encuestadores que anoche ya salieron a la calle, yo personalmente los acompañé en algunos puntos, se enfocaron en estos puntos. Específicamente lugares donde los niños frecuentan de noche, muchas veces, lugares y pernoctan en la calle. Luego del levantamiento de información que se espera este listo en marzo del próximo año, se deberá buscar la manera de entregarles una asistencia a los niños y adolescentes para posteriormente derivarlos a hogares o familias temporales, todo dentro de un plan piloto que ya se ha realizado en cuatro regiones del país.